En Lituania, la mansión Prakuojis, la más grande y popular del norte del país, ha dejado de admitir a ciudadanos rusos e invita a otros lugares turísticos y negocios de hostelería a seguir su ejemplo. Supongo que otros restaurantes, hoteles y lugares turísticos harán lo mismo, simplemente se negarán a servir a los ciudadanos de Rusia. Creo que esto envía un mensaje muy radical a Rusia y a sus ciudadanos, que después de todo están relacionados con la guerra y que provienen del país agresor, explicaba Yedrus Klinkevicius, director de la turística mansión Prakuojis. Los visitantes de esta gran mansión se mostraban divididos ante la iniciativa. Los rusos como personas no tienen nada que ver con esto. Creo que este tipo de política tiene más que ver con las autoridades. No tengo nada contra el pueblo ruso, opinaba esta lituana. Esas atrocidades las perpetra todo el Estado e invitar a los turistas rusos es como participar en esos crímenes, decía este otro lituano entrevistado. La medida, sin embargo, no afecta a todos los ciudadanos rusos. Siguen siendo admitidos quienes pueden demostrar que huyen de la persecución política en Rusia o que son residentes legales en Lituania. De momento, solo se ha denegado la entrada a unas pocas familias rusas.